Buenas tardes, continúa influyendo sobre Cuba y sus mares adyacentes la influencia de una masa de aire cálida que en combinación con condiciones a escala local, incentivan en la tarde la ocurrencia de aislados chubascos y tormentas eléctricas como ocurrió ayer en las últimas 24 horas, un acumulado de 38 milímetros en Yabú, en la provincia de Villa Clara. Observen en las imágenes de satélite meteorológico como predominan a esta hora algunos nublados en algunas localidades del sur de la región central. Hoy se incrementa la humedad en esta área y también en zonas de la costa norte de la región occidental donde en la tarde estarán ocurriendo algunos chubascos y tormentas eléctricas. Mientras un frente frío avanza por el Golfo de México, continúa avanzando hacia el este y mañana llegará a la región occidental. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublado. Se nublará en la región central y zonas de la costa norte del occidente con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas serán más aislados en el resto del país. En la noche estará parcialmente nublado con algún chubasco aislado. En la región central será poca la nubosidad en el extremo más occidental y también en localidades del extremo más oriental. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 32 y 35 grados Celsius. Pueden ser superiores en algunas localidades del interior, sobre todo de la porción suroriental y en la provincia de Matanzas. En la noche las temperaturas con valores entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos variables débiles, excepto en la región occidental, donde soplarán del sudeste y del sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte central y oriental, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz y en el resto de las costas la mar estará tranquila. En resumen para hoy, poco cambio en las condiciones del tiempo. Un día cálido con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la costa norte de la región occidental y en la región central del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz tarde y hasta mañana.